¡Hola, truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo bien habéis visto en el título? Hoy os traigo el vídeo de la Tilly Spong, que seguramente no habéis visto ninguno, ni por las redes sociales, ni por nada. Entonces, pues yo os lo traigo para que lo veáis. La verdad que os voy a decir que yo esto lo compré a principios de enero por Ebay, me costó un euro. Os dejaré el enlace abajo en la cajita de descripción, pero es como si lo hubiera comprado en Aliexpress, porque me ha tardado más de un mes y medio. Entonces, pues, las demás compañeras la han ido comprando en diferentes sitios o se la han regalado. Yo os tengo que decir que esto no es ninguna colaboración ni nada. No tengo la suerte de que me regalen las cositas. Así que, bueno, aunque estéis harta de verlo, y la mitad, pues ya tenéis la nueva esponjita que está revolucionando el mundo del maquillaje. Siempre es bueno, pues, aportar cositas, información. Ya sabemos que cada una, pues, damos una opinión y aportamos información. Todos los vídeos se aprende algo. Así que vamos a dar un poquito de información. ¿Qué es la Silesponj? Pues es una herramienta del maquillaje que está revolucionando lo que es el tema internet, redes sociales, el mundo del maquillaje. Esto ha sido un boom que estaba por todos sitios agotados. Las sacaron las grandes youtubers, empezaron a hacer vídeos, pues, con diferentes objetos, aplicándose a la base de maquillaje hasta llegar a esto. Y como todo en la vida, pues, las cosas y herramientas del maquillaje van avanzando. Esto lo han hecho como para sustituir, pues, la Beauty Blender. Ya sabemos que la Beauty Blender es una esponjita, pues, que al mojarla se expande, es blandita y es porosa. Entonces, lo que nos hace es ayudar a difuminar nuestra base, nuestro corrector, nuestro producto en crema, para que a la hora de aplicarlo y difuminemos, pues, se quede lo más natural posible. Esto, sin embargo, pues, no es nada poroso. Tiene una textura, pues, como si fuera un implante de silicona. Yo, sinceramente, nunca los he visto ni los he tocado. Pero la gente, pues, lo compara, pues, con eso. La verdad que esta miniatura, pues, ha adquirido muchísimo adjetivo, como es pechuguita, implante de silicona, puf, puf. En cada compañera, en cada vídeo, pues, lo llama de alguna manera. Y como bien les digo, pues, el fin de esta silesponja es aplicar cualquier producto en crema. Es un material de silicona, y plástico flexible. Como bien vemos, pues, si la doblamos, pues, perfectamente se adapta al movimiento que le queramos dar. Al contrario de la Beauty Blender, pues, esto resiste al aceite o a la grasa, con el fin de, pues, no desperdiciar producto. Ya sabemos que, por ejemplo, la Beauty Blender, o estilo Beauty Blender, lo que son esponjas en general, pues, absorben demasiado producto. Sin embargo, esto no, al no ser poroso, pues, es cuestión de deslizar y dar pequeños toquecitos. A la hora de la higiene y desinfección de nuestra silesponja es muy fácil. Solamente hay que utilizar agua templadita y jabón. Y después secarla, pues, con un papelito. Y ya la tendríamos lista para los siguientes usos que le tengamos que dar a nuestra esponja de silicona. Sinceramente, para mí, pues, el fallo que tiene es que no difumina muy bien lo que es el maquillaje. Lo que se trata es de arrastrar el maquillaje. Entonces, para llegar a la zona donde debemos difuminar bien, como es, pues, el crecimiento del pelo, las aletitas de la nariz y lo que es el cuello, pues, al no ser poroso, pues, como que arrastra todo el producto. Aunque tú le des golpecito, tienes que trabajar demasiado para lograr difuminar todo el producto y que no quede efecto máscara. Que es, digamos, la diferencia que yo le veo con las esponjas. Que esto no difumina tanto como las esponjas. Y entonces, a la hora de maquillar fuera en la calle, pues, lo veo un poco perdido de tiempo porque, aunque esto lo extienda muy bien, siempre tendríamos que dar el retoquito, pues, con una Beauty Blender o una brocha, mofeta o algo para difuminar bien los cortes y que no vaya esa persona, pues, con una máscara puesta, ¿no? También, otro fallo es que, eh, si no controlas mucho la cantidad de producto que estás echando, pues, en un lado te queda como, mmm, más cantidad que otra y eso a la hora de que lo estás difuminando, pues, no te das muchas cuentas, no te puedes dar cuenta hasta que realmente te miras. Y es otro pequeño inconveniente que yo le veo a la gente inexperta, pues, que puede ir, pues, con eso, con el efecto máscara, tanto en base como contorno en crema o incluso corrector, que ya sabemos que esta, que esta zona es la más propensa, pues, a los plieguecitos y si no está muy bien difuminada e integrada con lo que es la base, queda fatal. La verdad que esto tiene muchísimos precios, cada vez las empresas, pues, las sacarán más, ya incluso las sacarán de colores y de todo. Eh, los precios rondan desde un euro o menos de un euro, ya sabemos que hay ciertas webs, pues, que las encontramos muy baratitas, hasta diez euros es el rango que yo las he visto, la podéis encontrar en Primor, que creo que las hay en las páginas eh, de la misma marca, en Aliexpress, en Ebay, como bien os digo, esta me costó un euro, abajo os dejaré el enlace, pero que sepáis que tarda muchísimo. Otro inconveniente que no termina de gustarme es que la Cili Spong pues, tiene este filito que lo traen todo, hasta la de diez euros que yo se la he visto a las compañeras y realmente este filito que tiene aquí pues, a la hora de difuminar ciertas zonas pues, no me resulta agradable pues, sentir el filo dándome lo que es la piel, ¿no? Que no pasa nada, pero, eh, bajo mi punto de vista pienso que deberían de haberlo terminado mejor. incluso la sala de diez euros como bien he visto en los vídeos lo tienen y no entiendo qué finalidad pues, tiene este filito que es un poco desagradable cuando le estás aplicando el producto sentirlo pues, en ciertas zonas. Otro inconveniente que yo le veo es que a la hora de integrar bien lo que es el corrector o cualquier producto pues, aunque tiene ese pequeño puntito no llega bien a la cierta zona como la podría llegar cualquier pincel o incluso la puntita de la Beauty Blender pero con todo y con eso es una buena opción para no mancharnos las manos no gastar tanto producto vamos a probarla a ver qué tal yo os tengo que decir que ya la he probado ya la he lavado varias veces y la verdad que es como todo ¿no? habrá gente que la odie habrá gente que le encante es a lo que se acostumbre una yo llevo 15 años utilizando esponjas y no precisamente Beauty Blender antiguamente estaban pues, las esponjas de quesito que se les decía que era la típica esponja blanca de triángulo y también yo estoy muy acostumbrada a trabajar con las manos o con brochas entonces esta textura tan nueva pues no llega del todo a convencerme para maquillar digamos lo que son clientas para una misma no importa porque si tú te tienes que entretener un poquito más en difuminarte lo que es la base y todo eso pues tú te entretienes pero cuando estás con una clienta no puedes estar perdiendo tiempo haciendo doble trabajo bajo mi punto de vista ojo que a lo mismo yo me acostumbro a utilizar esto y no quiero otra cosa pero ahora es lo que pienso pues nada yo voy a utilizar la Bondi Way de Too Faced he visto chicas he visto compañeras que la han utilizado con bases líquidas con BB Cream y demás esto se supone que puedes utilizar cualquier tipo de base porque si tenemos que utilizar una base específica con esto pues entonces apague vámonos así que nada yo voy a echar un poquito de producto yo mi opinión es cogerla de poquito en poquito porque si tú coges mucho y lo plantas más tiene que difuminar y arrastrar entonces si vas de poquito en poquito puedes controlar mejor pues las capas de maquillaje que tú estás echando mirad a ver lo que os digo cuando te arrimas digamos a la zona del ojo que yo integro muy bien lo que es la base con de esto pues el filito hace que el producto me crea ahí un pliegue y tenga que utilizar otra herramienta para arreglar eso yo mi manera de utilizarla es primero cojo poquita cantidad y voy arrastrando para que el producto expandirlo y me dé para bastante zona de la cara y después pues voy a toquecitos integrándolo y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto por un euro, por probarla y ver la experiencia de esto que se está poniendo tan de moda, sin duda ninguna, comprarla. Como bien digo, no llega bien a la zona que yo quiero. Y ahora vamos a utilizarlo con el corrector. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como bien veis la hemos lavado con agüita templadita y jabón. De manos. Y se queda totalmente limpia pues para el siguiente uso. Pues nada, hasta aquí mi video con la Silvia Spog. Espero haberos aportado algo diferente. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda. Que muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo. Que os mando un besito muy grande para todos y para todas. Y que como siempre os digo, pues nos vemos muy prontito en un siguiente video. ¡Chao!